Seguimos en esta Riva Santa Fe desarrollando información y vamos a hablar de Santa Fe que se ha ubicado a nivel país como la segunda jurisdicción en lo que tiene que ver con donación de órganos y lo que esto implica para generar vida, porque al donar un órgano está salvando la vida de otra persona. Vamos a hablar de esto con quien está en contacto con nosotros, nuestro invitado es Martín Morejón de El Cudadio. Martín, ¿cómo estás? Buena mañana, bienvenido a Riva Santa Fe. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, la verdad que ha sido un año 2020 complejo, el 2021 en estos primeros días trae muchas dudas de lo que puede llegar a ocurrir con este coronavirus, con esta pandemia que todavía tenemos que seguir conviviendo, pero buenas noticias son estas, ¿no? Las que ubican a Santa Fe como la segunda jurisdicción a nivel país en lo que tiene que ver con la donación de órganos. Exactamente, bueno, vos sabés que esta pandemia que estamos cruzando todavía porque no terminó, fue un gran desafío para todo el sistema de salud, obviamente que los organismos de donación y trasplante de órganos no quedaron exentos de esta situación. Por lo tanto, bueno, tuvimos que adaptar nuestro trabajo y estar constantemente expectantes ante cualquier posible donante que pudiera surgir. no podíamos darnos el lujo de que quede algún posible donante sin ser detectado y evaluar la posibilidad de llevar a cabo el proceso de donación. y eso, bueno, llevó a que, dentro de todo, en el transcurso de este 2020 que terminó, podamos mínimamente sostener la actividad de donación para que estos pacientes que están a lista de espera pudieran hacer un trasplante. Vos sabés que, en todo el mundo, la actividad de donación de órganos disminuyó drásticamente. España, que es el gol estándar que tenemos en el mundo en donación de órganos, tuvo periodos en los cuales la donación de órganos llegó prácticamente a cero porque estaban las terapias abarrotadas y dedicadas básicamente a la atención de pacientes con COVID. Por suerte, nosotros, en nuestro país y en nuestra provincia, gracias a las estrategias que se tomaron para herdar y amesetar las curvas de crisis y no saturar los sistemas sanitarios, bueno, pudimos sostener más o menos en un 50% de lo que se procuró el año pasado. Pero bueno, los 46 donantes de órganos que tuvimos en el 2020 permitieron que por lo menos se pudieran trasplantar 126 personas. La verdad que estábamos preocupados porque en realidad no queríamos repetir la situación que pasó en Europa donde la donación prácticamente, como te contaba anteriormente, llegó a cero. Y bueno, pudimos lograrlo, por suerte, nuestra provincia se organizó, estaba muy organizada para el manejo de los pacientes con COVID, lo cual permitió que hubiese terapias intensivas de algunos hospitales que estuvieran abocadas a COVID, como por ejemplo, en nuestra ciudad los hospitales Iturraspe y el Cuyen, y hubiera otros hospitales que estuvieran libres de COVID, como por ejemplo fue el Hospital Clemente Álvarez de la Ciudad Rosario, que básicamente fue en el 2020 el gran procurador que tuvimos en la provincia, y siempre estuvo entre el primero y el segundo hospital del país en procuración, en donante. Así que bueno, por lo menos hemos logrado nuestro objetivo de que nuestra tasa de donación no llegue a cero, más allá del número de los donantes, sino que la cantidad de pacientes que están en la lista de espera nunca disminuyeron. Entonces bueno, hay que dar respuesta a esta necesidad de los pacientes que necesitan de un trasplante para poder seguir viviendo. El número de procesos, Martín, ha sido de 87. ¿Cuántos trasplantes permitieron estos 87 procesos? Esos 87 procesos de donación fueron 46 de donantes de órganos y 41 de donantes de tejidos. Estos procesos de donación permitieron la realización de 126 trasplantes de órganos y 67 trasplantes de córneas. Bien, sin dudas que ha sido un número que los pone contentos, por decirlo de alguna manera, pero también que todavía sigue planteando este desafío de la concientización de la importancia que tiene ser donante y sin dudas creo que es uno de los desafíos también para este 2021. Yo creo que nuestra sociedad progresivamente va tomando cada vez más conciencia y va dándose cuenta de la importancia del rol que tienen en este sistema de donación y trasplante informándose y expresándose como donantes para poder dar esta ayuda a estas personas que, bueno, como te decía, dependen de un trasplante para poder seguir vivos y de todas formas tenemos que ser conscientes de que una vez que fallezcamos, bueno, nuestros órganos a los únicos que pueden ayudar es a los receptores. Martín, muchísimas gracias por este tiempo. Espero que este 2021 también sea un año positivo, ¿no?, en cuanto a este trabajo que vienen realizando desde el CUDAIO. Bueno, por lo menos el sábado sí es el primer proceso de donación del año, el 2 de enero. En el Hospital Cushion fue un proceso de donación multiorgánico. Así que, bueno, ya por lo menos arrancamos el año con el primer donante. Y, bueno, vamos a ver ahora cómo se va desenvolviendo la situación sanitaria del país y del mundo, ¿no? Porque básicamente esto está atado a la situación mundial. Y, bueno, esto como siempre va a seguir siendo una apuesta día a día y, bueno, evaluando estrategias y tratando de siempre seguir luchando por estas personas que están a la lista de este mundo. Martín, muchísimas gracias. Que tengas buena jornada. No, por favor. Gracias a ustedes.